Oiga, qué mal dato, qué mal dato para un asesor del gerente del BIES que fue sacado. No el asesor solamente, sino el gerente del BIES. El gerente del BIES, oiga mis queridos amigos, lo saca el gobierno del presidente Guillermo Lazo precisamente porque el asesor en tiempos atrás, en épocas pasadas, habría cuestionado la legitimidad de los votos de Guillermo Lazo. Habría criticado al presidente Guillermo Lazo. Entonces, oiga, yo canto en la alabanza, Pío Líndice, aquí. Yo canto, ay, qué bonito, mire Martínez. Yo también canté en los coros, también canté en los coros. Es precioso, fui catequista, fui catequista. Es muy bonito, es muy bonito. A mí me ayudó mucho el grupo de jóvenes. Yo participaba en la San Martín de Porres, yo era parte del grupo de jóvenes. No, vacancísimo, no era la mejor época, la mejor época de mi adolescencia. Porque se discutía, se hablaba, tuve la suerte de contar con gente que no solamente hablábamos de iglesia, sino de cosas, de cosas, de vida, de amor, de relaciones, de cosas, de la vida. De lo que no tiene que enfrentarse, porque es que así es. Qué mala suerte para este asesor que le empiezan a escudriñar, por decirlo de alguna manera, su pasado tuitero o en redes sociales, y descubren que critica al presidente Lazo, oiga, y lo votan. Lo votan. El director del Banco del Instituto Económico de Seguridad Social, el BIES, despidió a su gerente, Carlos Julio Arosemena. Le dieron chapeta, le dijeron chau chau, bye bye, my friend, agarre sus multiproductos y lárguese. Lo confirmó Alfredo Ortega, presidente del directorio del Banco, quien dijo que la salida de Arosemena tiene que ver con declaraciones de uno de sus asesores, Henry Cáceres, en contra de Lazo, cuando este era candidato a la presidencia. Pero miren, miren lo triste, miren lo triste que es esto, ¿no? O sea, estamos condicionados a, no puedes hablar mal de alguien porque te van a, no te van a coger, no te van a tomar, no te van a dar oportunidad. Tenemos siempre que tener una postura política, es básicamente a lo que nos lleva, ¿no? O sea, yo soy administrador y como tengo mi línea política, pues yo no quiero que nadie más venga con otra cosa. Cuidadito que venga alguien y me diga, te amo Guillermo Lazo, viva Lazo. Pero les cuento que este es un mal presagio porque debe ser tolerante. Si el señor asesor criticó a Lazo en su momento, ya pasó, ya pasó. A mí me quieren echar tierra queriendo hacerme sentir mal porque en su momento se criticó el gobierno del presidente Correa. O sea, yo no tengo por qué avergonzarme ni tampoco tengo por qué retractarme porque a Correa se lo criticaba lo que se tenía que criticar. Ojo, y lo voy a decir siempre, se le criticaba cosas superficiales, pero no se le criticaba la criminalidad que hoy tiene el gobierno de Lazo, la inestabilidad que hoy tiene el gobierno de Lazo, la falta de oportunidades para los estudiantes, la falta de medicina. Se le criticaba, ustedes saben, que la gordita horrorosa, que no sé cuánto, que por acá la pugna la pelea. Pero no las cosas importantes, ¿no? Y yo siempre lo voy a decir, que es lo que tenía que hacer Lazo, ¿no? Hacer a un lado a toda esa tracalada de periodistas que solamente están como obsecuentes buscando lamerle las medias y trabajar por la gente, ¿no? Entonces, yo presumo que a este señor Correa le valía tres atados, los chupa medias, y se dedicaba a trabajar. Entonces, tenías a este grupo peleándose con él, pero tenías a una sociedad atendida. ¿Y qué pesa más? ¿Mis problemas absurdos y ridículos o la necesidad urgente de la sociedad por días mejores, por seguridad, por medicina, por todo eso? ¿Qué pesa más? Va a pesar más lo de la gente. Eso va a pesar más. Y uno queda como idiota. No, yo nunca quedé como idiota porque jamás me tomo personal. Pero retomando el caso del asesor, que asumo que es el jovencito que está ahí. Pero qué turro, qué turro que porque le haya criticado en su momento al aso, hoy tenga que salir y no solamente él. Porque a la final lo sacan al asesor, ¿no? Pues no, lo sacan también al gerente del banco. Se trata del tercer gerente que deja el BIES en la administración del aso. Imagínense ustedes. Imagínense qué bonita estabilidad. En tan poco tiempo, tres gerentes. Freddy Monge, Iván Tobar y ahora Carlos Arosemena. Mientras se nombra su reemplazo, Ortega dijo que encargarán la gerencia, aunque no se conoce el nombre de quien asumirá el cargo. Son tan viscerales, o sea, tan viscerales el tema. El banco del BIES, un asunto neurálgico, incluso para la inyección de dinero fresco al país. Son tan viscerales. Por eso digo, hay cosas que uno tiene que asumirlas, pero no arrepentirse. O sea, ¿por qué? Yo a Alaso se le ha criticado lo que se le tiene que criticar. Más allá de eso, nada más. A Moreno se lo ha felicitado cuando se hay que felicitar. A Alaso se lo ha felicitado. A Alaso se lo felicitó el día que ganó. Y se exhortó que se olvide de la persecución. ¿Qué fue lo primero que hizo el señor? ¿Será posible? Vamos a descorreizar por quinta vez el país. Porque escuchan a esa sarta de comunicadores asalariados que le hacen daño, presidente. Alaso. Si usted quiere copiar, copiar no es malo, presidente. Todo es una copia. La música es una copia de la copia de la copia. Y no es malo. Las cosas buenas se copian. Si usted lo ve al presidente Correa, ¿qué hizo bien Correa? Ah, este mal no le paraba bola a los periodistas, le valía tres atados. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y lo primero que hizo fue escuchar. Y no a nosotros, porque a mí no me interesa que nos escuche a nosotros. Pero a su círculo, a esos tres bobos ahí que tiene ahí, refilándoles plata ahí. Porque lloriquearon cuando iban a hacer el pacto al inicio de su gobierno, lloriquearon que cómo es posible que yo he combatido al correísmo y ahora vienen a hacer pacto. Eso no puede ser. Y sigue escuchando a la misma gente. Ay, presidente. Ya no se puede. Lamentable el hecho que hayan sacado al gerente y que lo hayan sacado al asesor por tontería. Porque ahí también queda entredicho el tema de la libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? Además, ¿qué pudo haber dicho el señor? Que de pronto Lazo no era un buen candidato, que de pronto Lazo no era un buen candidato. Criterios y opiniones. Pero no puede definirnos eso en nuestra vida. ¡Sacaboo! ¡Sacaboo! ¡Sacaboo!